¿Qué onda banda motera? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en el Sassel Garage, es aquí donde guardamos nuestras motocicletas, les damos servicio, las consentimos, las cuidamos, las apapachamos. Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les voy a platicar mi experiencia sobre mi primera motocicleta, cuál fue, a qué edad me inicié y todo lo que viví en ese proceso de ir subiendo de cilindrada. La primera moto que manejé fue una Zanetti Tato 125 del año 2003, a los 15 años yo inicié con esa motocicleta a manejar, mi papá me la compró y me enseñó en un estacionamiento de un supermercado. A las opciones de, pues lo que uno tiene que aprender es el equilibrio, al acelerador, al freno, a el cómo moverla. Es un juego que me tardé, bueno, me aprendí yo creo en un día a más o menos a dominarla, poco. Pero, o sea, como todo es práctica, 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 entonces en una semana de estar yendo a practicar diario al estacionamiento y todo eso, pues ya te va dando más confianza como para salir a la calle, porque no es lo mismo practicar en un estacionamiento en el cual no hay carros circulando a cada momento, ni gente que se atraviese, porque te puedes ir a un rincón del estacionamiento, estar en una zona donde nadie te va a molestar, a nadie vas a lastimar, si te caes pues no te va a pasar nada, no te van a atropellar ni nada. Entonces, en la calle pues no sucede lo mismo, siempre estamos en riesgo de tener algún accidente, algún percance. Al inicio pues ya aventarte a salir a la calle, a andar en tu moto. Pero ya que te avientas, ya que practicas, ya que andas de arriba a abajo, ya te olvidas todo eso y disfrutas, disfrutas todo eso. El aire, la movilidad, transportarte de un lado a otro, en más que yo tenía 15 años, entonces era fantástico. Llegaba de la escuela y lo primero era comer rápido y irme a darme una vuelta en la moto. Y pues, no sé, se llenaba con, creo que con 30 pesos de gasolina, o sea, con 30 en la piel toda la semana o más, dependiendo de la distancia, ¿no? Entonces, yo andaba de arriba a abajo, primero nada, ¿no? Fue por esto, viste al super, viste al banco, acá, yo feliz de mensajero, ¿no? Viste de la casa con mi moto, todo eso. Entonces, yo anduve en la motoneta como dos años, dos años estuve con nosotros con la motoneta. Después de eso, pues, sinceramente la abandoné, me compré un auto, nunca, entonces yo quería ya, creo que todos anhelamos un carro, pero todos anhelamos un carro, pues andas en la música y vas un lado a otro, subes a tus cuartos, vas platicando, o sea, en la moto no es más solitario, vas tú o otra persona y ya, nada más, no puedes ir platicando y todo eso. Entonces, a lo mejor yo no anhelé seguir en una moto más grande. Tal vez me dejaban, me mandé mis motonetas, pues, decían que no era tan peligroso. Pero, oh sorpresa, también las motonetas te caes, y sí, yo me caí dos veces de las motonetas, dos veces, dos, dos veces. La primera vez que me caí, iba circulando, también, no llevaba equipo, solamente llevaba mi casco, y nada más, no llevaba guantes, no llevaba chamarra, no llevaba rodillera, nada más, solamente mi casco, punto. Entonces, voy sobre una avenida, iba del lado de baja, entonces, aquí yo estaba en la motoneta, y voy así, y voy a la tierra, 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 es peligroso, pero no lo sabía. Entonces, no sé qué voltea, a ver, que sentí que ya se frenaba, ¿no? En el de mi semáforo, que ya se frenaba, y yo frené, pero frené sin ver, entonces, se venía rápido, y exactamente, exactamente, donde estaba la tierra, se amarró la llanta y se hizo aquí. Entonces, yo iba aquí, en mi motoneta, y freno, y me voy aquí, y me voy aquí, y me levantas, 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 y pues no, no me pasó nada, solo un pequeño raspón de este lado, nada más, nada más, porque me iba rápido. La segunda vez, eso fue como, yo creo que como a los seis meses de haber empezado a andar, la otra fue como al año, algo así, porque ya, llega un punto en el cual, según tú dominas, ya al 100%, es ahí donde está lo malo, nunca le debes, debes de perderle el miedo, más no el respeto. Ya en la moto, entonces, yo, si me valía, andaba como loquita, así acelerándose, un lado a otro, tenía un semáforo, y el freno trasero, lo que tenía en el distinto, entonces venía aquí, y lo frenaba así duro, y le agravaba, 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 y le agravaba. Y ya, según yo, ya controlaba la moto al 500%, Y la segunda vez, iba a tomar mi casa, y me estaba en un lado, y debajo aquí, y es una curva izquierda, para subir. Ah, pero había agua, había agua, no, no, me aventaron agua con jabón, al igual que estaban unos locales que estaban lavando, estaba así el agua. Entonces, yo iba a una velocidad, no así tan rápida, pero estaba rápida. Igual, para entrar a la curvita, tenía que bajarla, pero que no me valía, entonces, iba a empezarme así, y cuando asentí, como si me hubiera enjalado la moto. Y iba hasta abajo, ahí, yo caí de lado, otra vez, de la banqueta, y la moto sí que lo corrió, y me vino a un carril. El carro que venía atrás, se alcanzó a frenar, y ya me ayudó a levantarla, porque se le empezó a salir la gasolina, y ya la orillamos, ya está aquí, no se pasa, no se pasa, no se pasa, no se pasa. Todo bien, en ese momento, en mi interior, cuando es una caída leve, no se intenta. No se pasa, 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 no se pasa. Entonces, con eso, empiezo a experimentar, lo que puede pasar en una musculeta, el de raparte, cómo controlarla, cómo acelerarla, cómo frenarla. Porque es la pena de experimentar todo con el delante de su camarógrafo, y mi historia de tierra, es fácil, no se pasa, 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 no se pasa. Pero, este, estos son los actos, apretaron, ahí está municiatista, y lo trabajo se llevando con la especificidad, y su teléfono, lo que voy a abrir, con la operación de Experiego. Hay una especie, cualquiera puede iniciado, que es como una 600, una 600, pero bueno, ya una 600 no es la misma potencia que se quedas trabado en un acelerador, que una motoneta. porque ese siente es el dolor yo creo que puede ser los coates que me dicen y de que tratas así y no se y se frena pero que tienes como crear a seguido acelerando y frenando si quieres acelerar no 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 como que no no me estaba viendo por una de las veces no es lo mismo que íbamos a la de las veces que te va a pagar nada aún hace a veces después de dos años siempre lo recomendamos iniciar con una moto pequeña más de uso también, porque imagino que vas a invitar a un otro, dos, dos, tres, ahorita que me voy a dar a tres, de agencia, me visita, que no sepa nada de los otros dos, va a dar mal a menos en el sitio, o sea, se va a caer en cualquier movimiento, puede que me va a venir, pero si no me va a dar a menos, le va a doler, le va a parar la situación, le pese a unas diciendo, si mueras hace, no perdieron nada de bus, o sea, lo voy a dejar en nuestras casas, la batalla, y luego se me pierdan, todo lo voy a dejar, eso se va a ya ha terminado no se vea y no se vea hace 1 o 2 que se vea y no se vea y no se vea y no se vea y no se vea y ha caído varias veces y no le ha pasado ni mucho la temen esta es mi primera moto la Zanetti Tato 1525 pues obviamente ya como es 2003 y ya presenta fallas el generador pues ya no carga bien la batería y se descarga tiene 6.946 km osea todavía funciona todavía da batalla todavía andas en ella Zanetti sus frenos de disco sus llantitas estas llantas son desde que están casi nuevas bueno no tan nuevas están de tener como media vida y eso que la traían friega todavía puedes aprovechar si alguien quiere aprender de la familia o algo así pues en esto aparece osea super buena esta esta moto osea dura dura me he estrellado me había estrellado con un pecero mi papá igual se estrelló con un pecero aquí se le dobló un carro le pegó osea le ha pasado esta moto sigue funcionando osea ahí este no tiene mucha gasolina pero vamos a tenemos que tener el arrancador para que para que funcione ahí esta sigue funcionando se le ha hecho sus servicios todos esta completa bueno si aquí ha tenido estos detalles se la rompió este pero ha sobrevivido el paso de los años ha sobrevivido caídas golpes estos no eran los originales los los originales eh tenían lucecita y este ya se los ponías el suena y se prendía se iluminaba igual como aquí pero el el lateral ese se se rompió se me rompieron vamos a ponerle estos osea era una yo en ese momento estaba feliz contento y de hecho es es muy padre manejar motonetas osea es muy divertido es muy 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 divertido lo que les decía del freno este es el freno delantero y este es el trasero entonces es súper cómodo para aprenderle con velocidades una moto ya ya de velocidades entonces ha sobrevivido todos estos años el paso del tiempo y aún sigue aquí entonces pues creo que era china la marca o no se que era pero pues hicieron una buena una buena moto que miren aún sigue espero ver no se después de trece años o quince años una itálica así de entera y no créanme jamás se le cayó un tornillo no sonaba nada 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 ahorita si ya tiene sus fallas no por ejemplo me parece que los bujes del motor miren miren como lo muevo se mueve hay que bajar el motorcito hay que bajar el motorcito y todo lo del generador y todo de ahí en fuera todo le funciona tiene un buen espacio en el aquí en el en la cajuelita muestra de tus cosas y todo eso pero bueno ahí sigue ya después les le seguiré platicando de la siguiente moto que que empecé a manejar y que igual la conservamos y es la que uso diario y ya después les platicaremos la historia de esta chulada y espero les haya gustado es una experiencia es lo que yo he vivido todo lo que se tiene que experimentar caídas el acelerador los frenos el clutch todo eso para que ya en una grande no les suceda y sea ya más riesgoso entonces ojalá les funcione estos consejos y pues estaremos en un siguiente vídeo les platicaré de mi segunda moto suscríbanse y nos estaremos viendo en un siguiente vídeo bye